Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado en la sola Yo por mi parte Hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es que olvidaste Pero es obvio que me duela que me entregas odio Esa última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y de fondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que el sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero el sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Ya que el sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero el sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Y si aún me sigue amando Uh... Y si aún me sigue amando